Vamos a probar hoy muchas cosas interesantes, por ejemplo por fin vamos a probar a la Spyfire que es Mercurio en Mujer Y nuestro héroe vamos a entrenarlo, ya luego haré su video con todas sus habilidades También voy a probar el ISO del PvP que acaba de pasar Vamos a pelear con el jefe épico y ya saben que acaba de terminar el torneo Y eso quiere decir que se abre la convocatoria al grupo Elite Lo único requisito es grabar un video, puede ser con el AtubeCatcher Poniendo en el video tu nombre de Elite Elite Guapo, Elite Dios, Elite Rafa, Elite lo que quieras Y con eso puedo comprobar que realmente es tu cuenta, tu estrategia y serás bienvenido al grupo Elite El cual es grandioso porque te da mucha inspiración y muchas ideas Gracias a él, en especial a Francisco, pude ganar a Adamantium porque yo ya casi a veces no jugaba ni mis 5 peleas Pero pues con su defensa pude obtener a Adamantium Así que vamos a pelear con Maliki Este cuate aguanta mucho, me gusta Uh, muchas cosas interesantes Vamos a dañar al Maliki Ah, no puse mi Ribustrop, bueno no importa ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién es? Bueno Una mordida Ven para acá ¿Cómo se mueve la Mercuriana? Mira gente atacando Me gustan más las carritas Con vuelta y toda la cosa ¡Qué genial! Y ahí te va el Rock and Roll Ah, me esquivó Bien, eso me agrada Pues vamos a aprovechar para curarnos un poquito Después vamos a, ahora sí A terminar contigo, con puras vueltecitas ¿Qué me las iba a comentar? Ya saben, está el grupo de Red Bullinos Ahí pueden poner todas sus dudas Porque luego se me enojan si Si los dejo en mi Facebook personal en visto Pero no tengo tiempo de estar respondiendo a todas sus dudas por privado Luego se me enojan Ah, eres un maldito desgraciado ¿Por qué me dejaste en visto? Bueno, pues ahí está el grupo de Red Bullianos Antes sí les contestaba de vez en cuando cuando tenía tiempo Pero ustedes son bien Como dicen, uno les da el pie y se toman todo el cuerpo entero o algo así Les contesto una y me preguntan dos más Les contestaba dos más y me preguntaban tres más Bueno Es un relajo esto Entonces por eso hice el grupo de Red Bullianos Para que ahí todas sus dudas las resuelvan Y no me estén, y no se estén enojando porque los dejo en visto Pero no me queda de otra más que dejarlos en visto Así que no se me enojen Si no, módranse Como este esclavo mafioso ¿Cómo vamos de sangre? Pues más o menos bien Ahí está, vamos a utilizar Ya va a ser Navidad, entonces De una vez, comete tu galleta Aquí ya está el pan de muerto El cual, ah, sabe muy bueno Excelente Y ahí está Y vamos ahora con la próxima ronda Ni me acuerdo cuántas rondas eran Ah, eran tres Ahora viene la ELA Ah, vamos a darte Bueno, a todos los enemigos Nada más porque sí Después te Bien, Sleeping Tiger Ah, también voy a probar el traje de Spider-Man Con el épico No lo había probado Y aquí vamos a probar también al otro Y bueno, muchas cosas interesantes Que ese traje, por cierto De la mujer Spider-Man En altos niveles En PP Fue usado, eh Era muy bueno Camuflaje Me gusta, me gusta Este bomba Con eso Matamos al A la ELA Esta Hizo que junté a todos los jefes Y mi bomba está Uy, me mataban a mi ¿Qué onda? ¿Me dejaron con nueve de vida? No puede ser Bueno, nadie envió eso No había visto que casi me matan Ah, yo aquí ando jugando Ya saben que yo me la paso jugando Nada más Apachurro los botones a lo loco ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Órale, mordida No, mordida No Garrita Pues órale Me imagino que esta Va a ser muy usada La Spy Fair Bien Ya otra vez no tengo guante Pero no me interesa Estos tipos ya están muertos Y aparte me van a curar un poquito Vamos A ese golpe siempre se lo esquivan Pero no contaban con mi agente Que ya estaba Casi, casi renacido a la muerte Como el video que tengo En donde Ya, múrete con mi Hacha pélica Uy, qué desgraciado Ahora sí Ni cómo ayudar Ah, mira No me la vas a hacer Para eso tengo Repetición instantánea ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué me esquivas? Ni qué A ver, esquíame otra vez Ah, verdad La primera fue de suerte Desgraciado Bueno, sigamos Vamos a ver con esto Si ya podemos entrenar A mi A mi Hull azul Mejor conocido como Bomba Ah, sí Qué bonito Y que me den alguna porquería Por ahí Vamos, vamos, vamos Sí, gracias por su porquería Bien, excelente Vean, tengo todavía disponible lugares Para ser mis aliados Como les contaba en el anterior video Eliminé a muchos inactivos Vamos a entrenar A este tipo Bien, ahí está mi torito también Y vamos a utilizar A la sorprendente chica araña Con él Bueno, ya saben Que para sacar al épico Requieren todos los despliegues Este puede ser cualquier héroe Este igual Cualquier héroe Y aquí están los tres Que se requieren La Ángela Puras chicas Este es gratis Así que no le hagan al cuento Bien, perfecto Me hacía falta una pieza ¿Vieron cómo me avisó antes? Y Magic Me faltaba una pieza Para continuar con mi investigación Oh, bueno Ahora sí ya viene el jefe épico Pero antes de eso Vamos ahora sí a A investigar esta cosa Que me hacía falta Ahora sí ya tengo todo Bien Ya conseguí la pieza Que me hacía falta Y ahora sí Vamos con el Dormammu Probando también El otro personaje De las cajitas El varón mordo Y utilizando A mi chica Chica Ven para acá Jefe épico Ah, esta chica Es la chica Maravilla No, pero es muy buena Una buena estrategia Ah, contra ataque Toda la cosa Y cómo esquiva, eh Y en PvP Se puso loca En el torneo pasado Vamos a utilizar Estos tipos Sin mente Uy, se murió Ah, me encanta El Mano mordo Me esquiva Ese desgraciado Pero no contabas Con mucha gente Ahí está Dejamos A Dormammu Solito Vamos a bajar La mitad de sangre A ver Si lo crees capaz Dormammu Ya se fueron Tus Sin mente El varón mordo Apenas utilizó Su primer poder No va a aguantar Mucho Ah, y eso que no tengo El gustropo, eh Vamos No voy a poder Ocupar a la chica Cómo de que no Aquí está Puse hemorragia En la tela Uy, se va a morir Acción rápida Miren qué bonita vuelta Y uno que haga menos daño Este, pero te voy a matar Bueno Vamos a ver Si podemos hacer Ciertas cositas Exacto Y vamos a pasar turno Vamos a protegernos Un poquito Por si las dudas Porque se nos puede poner Loco el Dormammu De cualquier forma Ya está muerto Pero vamos a ver De lo que es capaz Sentido Vean cómo esquiva Mi sorprendimiento Chica Y por si fuera poco Ah, otra vez Bien, Dormammu Se está poniendo interesante Seguimos Pasando turnos Vamos a matarlo A puro Pasa turnos En cualquier momento Lo podemos matar Quiero que siga esquivando Mi sorprendimiento Chica Se está desangrando Ah, qué buen trancazo Me dio Bueno Por más que quise Aguantar Se mató solo El tipo este Bueno pues Aquí está el video Que hacía falta Del épico La convocatoria Para el grupo élite A ver si me dan Algo interesante Ya me dieron porquería Bueno Me vieron pobre Y me dieron puntos De comando Ah, está bien Y nos vemos En un próximo video Ya para mostrar A La cosa azul En nivel 9 Uy, me faltó todavía Bye Bye